Bienvenidos a una nueva clase. Pasad que empezamos. ¿Sabéis de qué se trata esta imagen? ¿La habíais visto en algún lugar? En ella aparecen los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Estos son una serie de objetivos globales que están interconectados con el fin de lograr un plan para conseguir un futuro mejor y más sostenible para todos. Todos ellos se recogen en la Agenda 2030, en la que se proponen medidas urgentes para transformar las vidas de las personas. Es muy importante tenerlos en cuenta para cuidar nuestro planeta y tener una mejor vida. Aunque todos son muy importantes, en este vídeo vamos a centrarnos en el objetivo 14. Como veis, con este objetivo se busca conservar y utilizar los océanos, los mares y los diversos recursos marinos de una manera sostenible. Para ello, se establecen una serie de objetivos, como por ejemplo, prevenir y disminuir la contaminación de los mares, reducir y solucionar los efectos de la transformación de ácidos de los océanos o establecer unas reglas para la explotación de la pesca. Conservar de manera adecuada la vida submarina es muy importante, ya que los océanos nos ofrecen recursos naturales esenciales para la vida humana, como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Además, sus ecosistemas costeros ayudan a reducir los daños que causan las tormentas. ¿Y habéis estado en la playa? Las playas son un sitio de turismo de actividades recreativas, por lo que es importante cuidarlas y mantenerlas limpias, así conseguiremos que en verano la gente vaya a visitarlas y pueda disfrutar de ellas. Las zonas marinas protegidas ayudan a solucionar el problema de la pobreza, puesto que mucha gente se dedica a la pesca y sus ingresos aumentarán en función del estado de la vida submarina. ¿Esto de cuidar estas zonas os parece fácil y entendible, no? Pues desgraciadamente no siempre es tan sencillo y no ocurre, así que diréis, ¿entonces cuál es el problema? Pues debido a la mala gestión de residuos de algunas industrias, junto con personas que no se preocupan por el medioambiente, lleva a que cada vez aparezcan más residuos en los océanos, provocando a esto un impacto ambiental y económico. Además de que estos residuos contaminan los océanos, son muy peligrosos para la diversidad biológica, ya que los organismos marinos podrían quedar atrapados entre ellos, provocándoles daños muy grandes. Pero este problema no es el fin, tiene solución. Y os preguntaréis, ¿cuál es esa solución? Los humanos tenemos un papel muy importante a la hora de buscar esa solución. Cuando consumimos alimentos que provienen de los océanos, debemos de tener en cuenta que es necesario consumirlos con responsabilidad y comprar únicamente los que sean imprescindibles. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que podéis hacer? Pues bien, os lo cuento yo. Utilizar el transporte público y desconectar los aparatos electrónicos es una medida esencial ya que ahorra energía. Y además, también disminuye la huella de carbono, que es un factor responsable del aumento del nivel del mar. También es imprescindible mantener los trasplayes limpias y eliminar, todo lo que podamos, el uso de plásticos. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues hacer que las personas tomen conciencia de la importancia que tiene la vida marina y su protección. Y hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido un poco más acerca de este objetivo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!